Manitos como están? Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos otro gran reto para nosotros, nuestra carrera. Chequen, este gran golpe está destruida. Vamos a ver que se le puede hacer. Más bien, vamos a resolver, vamos a sacar este golpe y vamos a echarle con todo lo que tenemos a ver como nos funciona. Se me ocurren varias técnicas, las del bastón, la del poste, la de la L. Vamos a ver que se necesita para lograr esto. Primero vamos a quitar esto y la de... Manitos, esta técnica la aprendió en Río de Janeiro en una cárcel. Ya quitamos la defensa, manitos. ¿Por qué quitamos la defensa? Para que nos dé espacio en esa vena súper, súper pronunciada. Vamos a meter porto y de ahí vamos a empezar a empujar. Ahorita nos arreglamos a ver cómo lo hacemos. Espérenme tantito. Manitos, vamos a dar golpes por adentro. Se me cayó el martillo en sus rodillas. Ahí va, ahí va. Perdón, perdón, manito. Ahí va, ahí va, ahí va. Si le das con el martillo directo... ¿Sabes qué, cinta? Que aquí le podemos meter el porto. Ah, sí, pero necesitamos tantito vena. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Manitos Ya le dimos un poquito Del jalón De como debe ir Se ve más o menos Híjoles Está cañón este trabajillo Voy a poner la parte de aquí La voy a enderezar primero Para que le dé rigidez Y esto no tenga tanto juego Porque voy a empezar a hacer jalones Jalones con poste ¿Por qué la L no? Pues realmente no voy a meter tanta fuerza Yo creo que O con la chaquetera ir dando golpes Puede ser otra alternativa Eso también podría funcionar Con la spotter Vamos a ver que se hace Primero voy a enderezar ¡Ay no! ¡Vamos! 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 Voy a prender el manito. Los guantes de canguro, de piel de toro. 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 Qué buena laminación, creo que vamos bastante bien, pero para llevar nuestro trabajo a otro nivel, vamos a utilizar pintura roja para brisear lo rojo. Chequen manitos. Tenemos altura, creo que ya está lista para pasta y va a llevar mínimo. Eso es buena noticia, eso es buena noticia, se ve bastante bien, la parte de acá ya la sujetamos todo, ya está rígido, se ve tenso. Huy hijos, qué contento estoy, de verdad estoy súper contento, estos puntos están más bajo, pero honestamente, no sé con qué meterle, porque aquí hay una placa y aquí ya no entro. Entonces tengo que empujar ahí, no sé cómo hacerle, no sé cómo hacerle, pero ya estamos en lo mínimo. Y le metí un poco de spotter, pero no sé. Igual así ya le doy la pasta, pero se ve bastante bien, está súper nivel, derecho, todo, muy, muy bonito. Este ya le di la forma. Ay, vamos manitos, sí se puede, sí se puede. Manitos, primera empastadas, qué bien se ve, se ve súper limpio el trabajo, la empastada estuvo suave. Ahora, marcamos primero zonas externas, ya que logremos buen nivel, vamos con esta, porque ya me pasó en la Edge, que en las esquinas de la línea de la camioneta me faltó nivel. Y entonces apuró, puras capitas, 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 vamos dando lo que es la línea. Entonces aquí lo que vamos a aprovechar es, hagamos la línea de abajo y la externa, llegamos a buen nivel, bien preparada, lijada, y después atacamos la zona de en medio, ya que podremos hacer la pirámide. O sea, vean este ángulo, está en diagonal, o sea, queda hacia abajo y así. Entonces con eso ya podremos alcanzar el nivel que buscamos y de ahí rellenar. Está cañón, pero creo que en esta forma sería lo más fácil para nosotros. Gracias. 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 Casi listo y suscríbanse, manitos. vamos a dar la textura para la antigravilla que es lo que llevan los carros hasta abajo. vamos a darle simplemente una pasada muy leve, el chiste es marcar con el masking para que con eso tiene suficiente y después arriba de eso la pintura. chica hermanitos, que bonita quedó la línea bien definida, no lo saturé porque del otro lado tiene la antigravilla pero viene bien pobre, o sea solamente viene como para que tenga la antigravilla, entonces solamente dimos una mano ligera, vamos a montar calavera para ver como, ponla así sin conectar, solamente queremos ver que todo cuadre, que todo esté bien antes de de tirar la última mano de primario ligero, para ver si funciona, si hay que ajustar algo y mientras acá vamos a empapelar. empezamos con el proceso de pulido de manito, vamos a utilizar lana, vamos a utilizar esponja de alta densidad y el proceso de lijado fue mil quinientos y dos mil porque es una pieza blanca y no se notan las micro rayitas que llegan a quedar y para el ojo del cliente está espectacular. ¿Qué pasa? ¿Por qué les digo esto? Porque en los negros a veces una laceración mínima puede decir, oye aquí que, digo en el blanco ni con la lámpara se ve, entonces blanco es más sencillo, vamos a darle. Vamos a cristalizar hermanitos, estamos usando una técnica de guaflera con brillo, abrillantador Q2 en esta ocasión, buen elemento, buena mancuerno en el brillo. Vamos a terminar de pulir esta zona, después este, vamos a dar una revisada sobre todo en las orillas porque es una pieza muy grande, armamos y ahorita les enseñamos como se ve. Manitos, hemos terminado, les voy a enseñar como quedó. Chiquen manitos. Estos, estos son imanes, se pegan, yo lo que quería enseñar es que el trabajo fue limpio y es un trabajo con pues casi nada de pasta, es lo más ideal que pueden hacer esto y por eso nos tardamos tanto. Manitos, qué buen reto tuvimos, estoy bien contento porque pues al final logramos obtener un resultado épico. ¿Cómo viste manito? Super chingón, muy entretenido porque pues aparte de salvar el lienzo, ¿no? Exacto, como dice Javis, salvar el lienzo. Yo le dije a mi manito, vamos a llegar un 80, 90, creo que nos llegamos a 95. Sí tiene, por ejemplo, en la parte de la moldura, de la forma, es una forma donde no entra la máquina, más bien donde no entra la garlopa y todo, y toda esa mano a dedo. Ahí es lo que nos baja de llevarlo a un trabajo supremo, ahí nos baja tantito y en la parte de abajo, este, tiene los puntos de soldadura en la línea y dices, ¿qué hago ahí? Sí, ya está bien batido y al lado de lijar está sensible. ¿Cómo te fue manito? Bien, este, un trabajo complicado, pero bien, 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 porque tengo entendido, no soy experto, pero se tenía que cambiar el lienzo, pero lo lograste. No, 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 lo logramos todos, Jan Manito. No, 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 fue un trabajo en equipo. Sin necesidad. Ay, ya sí, carnal. Sí, sin necesidad de mala vibra o energía negativa de, no, eso ya no se, no, sí se arregla, pues sí podemos. Ay, ya sí. Este, hay limitantes, claro, pues el tiempo es uno y el otro el recurso, pero, pues, honestamente, estoy bien contento, manito. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente proyecto que ya está en puerta, digo, estamos haciendo algo ligerito, ¿no? Como me gusta, es el BMW, suavecito, sin tanta presión, tal, dijimos que lo iba a entregar en, en 8 días, ayer lo empezamos y hoy se va. Sale manitos, bye. Dale, 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 dale. Gracias por ver el video.